Buenas amigos, muy buenas. Ahora son buenas noches, miren. Saben de que esta ocasión venimos porque queremos ver qué es lo que está pasando. Saben de que nosotros sembramos muchas cosas. Entre eso, hemos sembrado frijol mono, los palos de naranjo, qué les quiero decir, los cocos. Tenemos tomates sembrados. Pero está pasando algo de que a saber qué animal viene y los arranca todo. Miren, deberían de estar así como este. Así como este debería estar el frijol, miren. Miren, de perdida así como este debería estar el frijol. Son las nueve de la noche y venimos en busca del causante de que el frijol todo lo hayan cortado. Vamos a ver si logramos encontrar el que ha causado este daño en los cultivos. Hasta ahora se nos ocurrió de que venir para poder encontrar qué es lo que está pasando. Miren aquí y fui y se me olvidó comprar la semilla. Pero bueno, vamos a volver a sembrar aquí el frijol lejote. Y ahorita pues venimos a ver qué es lo que es. Si quieres déjale caer el puñito nomás. ¿A cuál? Al pipián. Vamos a abonar ahorita, miren. Porque a nosotros no nos queda tiempo. A veces no tenemos tiempo todo el día para andar. Entonces, miren. Estas caen ya de vuelta a otra vuelta. Pues si no te digan. No, es que a esta no le echaste agua. Miren aquí con Carlos. Aprovechamos traer el abono. Que se le echara al pipián. Y es que no lo hemos abonado. No hemos estado en casa. Los hemos descuidado bastante. Así de que ahorita Carlos va a abonar. ¿Cuánto le echamos de esto? ¿Así? Quizás. No. No, menos. ¿Así? ¿Y por ahí? Algo así. Vamos a ver. Si quieres comencemos el día para acá para que no te equivoques. Vamos a hacer esto. Miren, te paraste nomás de esas puntas. A echarles ahí, en medio. Déjate lo que era para que... Sí. No, hombre. Desde alto, porque ahí. ¿Y solo a esas les echaste? No, no. ¿Aquí? Ajá, así. Ahí, así. Para que quede regado. Para que todo. Ahí, así. Porque... Luego de esto... Vamos a continuar con la... Ahí está. Una parte de ahí. Ahí está la otra mata. Hasta allá, mira. Mejor hacer dos poquitos. Uno y otro, ya. Ajá. Así. Fregadito. Ajá. Fregadito. No le quieres hecho puño. Va. Tiene bastante, pero necesita la agua. Ahí, así. Necesita la agua y necesita el abono. Regadito. Esta es esta, va. Ahí, así. Regadito. Ahí, así. Y yo le he venido a picar. Ahora, mañana, lo piqué todo. Eso, sí. Eso se llama aporco. Porque, fíjate, que bien seco, fíjate. Ahí, así. Hombre, y... Ahorita vamos... Miren lo que estamos viendo aquí. El zompopo. Y vamos a ver qué anda haciendo ese zompopo. Ahí, miren, ahí van con unos palitos. Vamos a ver. Sigamos ahí. Chale, aquí. Chale, chale. Ahí está, ahí está. Están bien amarillitas las matas, los que no hemos estado en nosotros. Se han resecado bastante. Y, aunque sea de noche, venimos a... A cuidarlas un poquito, miren. Eso, así. Mero Dios, se vuelvan a levantar, a recuperar. ¿Dónde está? No me recuerdo cómo se llamaba jabón. ¿Jabón? No, por eso. Eso, sí. Encima de las hojas quiero. Ahí está, miren, por aquí están los... A uno de los frutos que... Ya llevan. Por ahí están, miren. Mira que... Tienen bastantes ya. Sí, pero ya, fíjate que los secos, los secos se los está acabando. Fíjate que lo que no hemos estado... Miren, ni se echan de ver las matas. Los que no hemos estado en nosotros, también se le murieron los patos a Carlos. Todos los animales. Todos los animales. Como no había quien los cuidara. Miren, esto hemos venido, miren, a ver. Ven esta... Esta planta de frijol que está así. Miren. Esto es lo que queremos ver. Así las están dejando todas, miren. Sin ninguna hoja. Se lo han acabado. Y pues... Todos los acabaron, todo el cultivo. Y es lo que queremos ver. Qué es lo que pasa. Porque de día no pasa nada. Y si de día no pasa nada, pues entonces quiere decir que es de noche. Es de noche, entonces. Entonces, por eso hemos venido... Ya oscuro. Porque queremos este... A ver si logramos atrapar... Al causante... De esto... Que está arruinando el cultivo. Y estas matas iban bien... Bien bonitas iban. Bien bonitas iban. Echale el frijolito. Ahí está. Pero... Miren aquí esta otra, miren. Increíble. Ah, no, mira. Aquí está, miren. Aquí está. Va a ser el zompopo. Miren cómo lo lleva. El perjuicioso. Sí. Mira el frijolito. Arrancastelo para que vean. Ese, miren, miren cómo lo ha... Está cortado. Increíble. Y aquí andan en el suelo, miren. Ahí andan los zompopos. Ahí andan los zompopos. Y no se lo llevan. Y no se lo llevan solo por cortarlo. Ahí anda el zompopo, ve. Malapodo zompopo. Miren. Ahí anda el zompopo. Miren. Ahí van ya de aquí. Este animal es el que está causando. Echale, este. Miren, aquí está la otra hoja caída. Como que si ya saben, mira. Mira cómo se van en carrera, mira. Miren. Como que si ya saben que ellos los andamos viendo, mira. Miren. Aquel se fue asignado en carrera. Ahí están zompopos. Miren cómo están dañando los cultivos estos animales. Entonces, vamos a tener que pegarle una buena fumigada. El zompopo ha sido el que los ha estado acabando todo, pero todo, todo. No es solamente este poquito. Miren, todo esto estaba lleno de frijol. Y estos son popos. Todavía tienen ganas de subirse. Ahí están. Ellos han sido los que han estado cortar y cortar las hojas. A ver si para mañana todavía han dejado algo. Vamos a seguir aquí. Échale. Miren, ya las matas las dejan sin nada, básicamente. Miren. Miren este otro. Esta mata de frijol, miren. Solamente un ganchito han dejado. Y las otras se las comieron. Tres matas se comieron desde el tronco. Bueno, no se las comieron, solo las. No, yo. No, que adelante. Aquí. Se secó la de aquí. A ver aquí. Así deberían estar todas. Sí, así deberían estar, así como esas. La otra. Y a esta le echamos. Un poquito más. Por aquí hay una que lleva pepino, fíjate. Miren esta. Esta planta la vimos bien frondosa y miren. Enteramente se la acabaron hasta lo último. Entonces, si vemos de que estos animalitos son bastante perjuiciosos. El pipián ya quiere dar pipián también. Este comencemos de aquí, del comienzo. Del inicio. De aquella. El pipián ya quiere dar pipián. Sí, sí. Voy a dejar la ticina de chocha. A ver que era una mamá.